Dentro de la historia de nuestra Santa Madre Iglesia, existen muchos acontecimientos y curiosidades que rodean a sitios emblemáticos, momentos espectaculares y personajes únicos. Y tú, que tanto conoces de nuestra iglesia, atrévete a descubrirlo con nosotros. Esto es... ¿Sabías que? Bienvenidos, hermanos. Este día conoceremos un poco más sobre la devoción al Divino Niño Jesús. Comencemos. ¿Sabías que la devoción al Divino Niño está fundada en la Biblia? El objetivo de esta devoción es transformarnos para ser cada vez más como Jesús, reconocer nuestra pequeñez y depender de Dios como niños, tal cual como indica Mateo capítulo 18, versículo 3, yo les aseguro, si no cambian y se hacen como los niños, no entrarán al reino de los cielos. En el Evangelio de Juan, Cristo también invita a que confiemos en Él. Y todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Sabías que la devoción al Divino Niño es muy antigua entre católicos? Se cuenta que la devoción al Divino Niño comenzó en el Monte Carmelo, ya que según la tradición, Cristo iba con frecuencia a ese lugar para pasear y rezar con sus padres José y María y sus abuelos San Joaquín y Santa Ana. Los hombres que ahí se reunían para orar le fueron tomando un gran aprecio y cariño. Después que el Redentor ascendió a los cielos, quienes vivían en el Monte Carmelo siguieron recordando con gran cariño y devoción al Niño Jesús. Años más tarde, los carmelitas extendieron esta devoción a todo el mundo. ¿Sabías que San Antonio de Padua y San Cayetano fueron pilares muy importantes en la difusión de esta devoción? San Antonio de Padua y San Cayetano fueron muy devotos al Niño Jesús y por eso se les ha retratado llevándolo en sus manos. Incluso el Divino Niño se le apareció en una ocasión a San Antonio de Padua. Otros santos que contribuyeron grandemente a difundir la devoción al Niño de Belén fueron Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. ¿Sabías que cualquier petición al Divino Niño Jesús por los méritos de su infancia no te serán negados? En el año 1636, Jesús le hizo una promesa a una monja carmelita del convento de Beun, en Francia, conocida como la Venerable Margarita del Santísimo Sacramento. Cristo le dijo, Todo lo que quieras pedir, pídemelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. La monja, que falleció a los 29 años, recibió la misión de propagar especialmente la devoción a la Divina Infancia de Cristo. ¿Sabías que hay varias representaciones del Divino Niño en el mundo entero? Desde hace 300 años, la devoción al Niño Jesús se extendió rápidamente por Europa, América, Asia, África y Oceanía. Entre las representaciones más conocidas se encuentran el Niño Jesús de Praga en Checoslovaquia, el Santo Niño de Atocha en México, el Divino Niño de Arenzano en Italia, y el Milagroso Niño Jesús de Bogotá en Colombia. ¿Sabías que fue el Padre Juan del Rizo quien difundió esta devoción en Colombia? El sacerdote salesiano Padre Juan del Rizo llegó a Barranquilla, Colombia, en 1914, y con gran esfuerzo se dedicó a recaudar fondos para la construcción de un templo, aunque sin éxito. Entonces sintió que debía pedirle este milagro al Señor por los méritos de su infancia. Desde entonces, el éxito del sacerdote fue extraordinario, y se convirtió en un gran devoto del Divino Niño, dedicando su vida a la propagación de la devoción. En 1935, el Padre del Rizo fue trasladado a Bogotá, donde providencialmente se encontró con una preciosa imagen del Divino Niño. Luego se la llevó a los campos de la obra juvenil salesiana en el Barrio 20 de Julio. De esa manera, los fieles empezaron a venerar la imagen como el Divino Niño, y son muchos los que hasta ahora dicen que al acogerse a esta devoción, han obtenido muchos milagros y conversiones. ¿Sabías que el Padre del Rizo dio a conocer cuatro condiciones para obtener favores del Divino Niño? La primera, ofrecer la Santa Misa durante nueve domingos, confesarse y comulgar al menos en uno de ellos. Segundo, dar una libra de chocolate o equivalente en dinero o en comida a los pobres. Tercero, si eres una persona con facilidad económica, dona víveres o su equivalente en dinero a las familias pobres. Cuatro, debes de propagar la devoción al Divino Niño, narrando a otros los milagros que él hace a sus devotos, repartiendo novenas, estampas y almanaques. Y así finalizamos nuestro video. Por favor no olvides suscribirte a nuestro canal, dejarnos un me gusta y activar la campanita de las notificaciones. Por favor ora siempre por nosotros, y que la paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes.